No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Bueno, ahora estamos acá en la Plaza de Juegos, como te comentaba. Los juegos, se utilizaron los juegos existentes, se repararon los que estaban rotos, las hamacas, las escaleras metálicas, y se volvieron a pintar, y ya en el verano pasado ya se habían colocado juegos. Lo que se hizo en la Plaza de Juegos fue hacer un contrapiso de hormigón y las baldosas de caucho reciclado para antigolpes, y todo lo que es el cerco de la plaza de alguna forma. Faltan todavía que ingresen algunas plantitas, pero esto es lo que es en el sector de la Plaza de Niños. Y después, bueno, en la plaza de por sí, lo que se hizo, la gran intervención que se hizo, fue hacer todos los senderos de hormigón, porque acá, bueno, en esta plaza corren muchas vertientes de agua, se canalizaron, se hicieron drenes para encauzar esta agua, se embarraba mucho estos caminos internos y se hicieron todos los senderos de hormigón, de dos metros y medio, salvo el principal que es de tres metros, y se hizo toda, muy pedida también la calle 24 de septiembre y 20 de febrero, que circula mucha gente también a Nueva. Bueno, se colocaron bancos, faltan colocar las tablitas nomás, pero ya en los próximos días ya lo terminamos, se colocó iluminación ornamental en toda la plaza, y todo un sistema de riego nuevo que toma, se construye una cisterna donde se toma esta agua de vertiente para utilizar el agua natural, y en la época estival, en la época que no hay mucha agua, también hay una conexión de agua potable, pero en principio va a ser todo con agua de vertiente. Y bueno, en el sector de Manuel Belgrano también se hizo toda una restauración del busto, que estaba grafiteado, y se hizo toda una plataforma de hormigón nueva, porque estaba en muy mal estado, y se hizo una instalación eléctrica también en ese sector para eventos culturales. El evento de hoy, por ejemplo, está con conexión corriente. La intervención en lo que tiene que ver con canalización de estas vertientes, que eran muy visibles en determinadas partes del año, ¿requirió o hizo necesario que se retirara algún árbol? No, no, solo se retiraron dos árboles de ahí que estaban, ahí es donde se acumula mucha agua y estaban podridos de la cantidad. Muy inestable. Y estaban por un tema de seguridad, se retiraron esos dos árboles, pero después no, ninguna, al revés, se plantaron plantas, y bueno, y se aumentó el espacio verde, o sea, la zona del sector con pasto, en casi un 15 o un 20% aproximadamente, porque al haberse achicado toda la zona de barro y haberse hecho estos senderos de hormigón, se quedaron conformados bien los canteros, se trajeron una cantidad de camiones con tierra y con compost, y bueno, ya se plantaron las semillas en algunos sectores que ya se plantaron hace 10 días, ya brotó, y bueno, se espera, lo que te decía, que para el fin del verano va a estar en su esplendor, yo creo, la plaza, ya consolidado el espacio verde, no solo por el césped, sino por las plantas que algunas se compraron y otras se trajeron del vivero municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!